¿Qué onda chicos? Buen día, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Norma Gasten y estoy muy contenta y muy agradecida de que estén un vídeo más aquí conmigo. Chicos, pues el día de hoy traemos vídeo de organización de gasto semanal. Estamos en la semana del 20 al 25 de mayo. Es la organización pues para esta semana. Ya saben, yo mi presupuesto normalito semana con semana, mil cien pesos. Eso es lo que tengo para gastar en la organización. Pero ¿qué creen? Les voy a platicar algo. El día de hoy aquí ya es martes, es martes 21. Yo ya comencé mi organización del día de ayer. De hecho, ayer les grabé unos clipsitos para ponérselos en este vídeo. Pero como ayer me iba a hacer compras, pues por eso no les estaba grabando así como que bien bien. Pero ahorita les voy a mostrar esos clips. Entonces, yo creo que vamos a verlos primero. Le dando como orden al vídeo. Ayer les digo, les grabé el refrigerador en la mañana tempranito antes del desayuno. Entonces vamos para que lo vean y luego ya les seguimos con lo demás. En el congelador, pues la verdad no hay mucho. Los bolisitos estos, estas son las rajas de pimiento morrón amarillo y los nuggets nada más. Y aquí en la parte de abajo, pues allá atrás se ve un yogurcito. Esta es una lechita que se va a ir ahorita en el lonche. Salsa, cebolla, esto. Ah, miren, todavía tengo estas. Déjenmelas arrimo más para acá porque yo me las estaba comiendo pero necesito verlas. Estos son unos caquitos de papa que quedaron de ayer. Yo creo que ahorita me los voy a desayunar. Y pues cajetas, salsa, chiles de vinagre, chiles y aquí hay mayonesa. Aquí abajo pues todavía me queda jamón, unas laminitas de queso amarillo. Este es queso panela y este es queso asadero. Y me queda un poquitito, casi nada de zanahoria. Mi hija anda vendiendo carlotas. Miren, ahora se puso a hacer carlotas para vender y pues ahí quedaron. Y allá atrás tengo lechuga. Ese bote tiene lechuga. Aquí me sigue quedando el repollo que ya vi una receta. Ahí va en recetas, voy a ver si la hago. Aquí tengo frijoles, un pancito de este de hot dogs, un poquitito de tortillas y pues ahí todavía tenemos chocolates. Y aquí en la parte de abajo pues tengo dos, cuatro, seis y tomates, un puño de papa, tres cebollas. Estos son unos limoncitos, nada más son tres limones. Una cebolla morada, poquito serrano que voy a escoger ahorita. Y poquito tomatillo. Y de este lado me quedó un electrolit grande. Este es poquitita leche que es la que le dejo a los niños y esta es la que estoy tomando yo. Y ya pues estas son cosas dulces. Esta es lechera, esta es mermelada. Los aderezos. Y de huevo nada más me quedaron estas cuatro piezas. Este es el que le estoy dando a mi lorito. Y pues así es como se ve. Es lo único que hay aquí. En la alacena pues sigo teniendo pastas, arroz. Para cocer tengo frijol. Sí hay como varias cosas, ¿no? Pero esto es lo único que tengo ahorita como de cosas frescas. Bueno chicos, pues así es como amaneció el refrigerador. Después de eso yo me puse a hacer mi lista para mi menú semanal. Para ver lo que iba a estar necesitando. Y eso pues también ya lo tengo. Ya está grabado lo del menú semanal. Y los pendientes lo que iba a necesitar comprar. Entonces pues también vamos para que lo vean. Entonces el menú de la semana quedó así. Miren, lo primero que puse en la comida uno fue papas con chorizo. Y hacer una sopita de munición. Las papas las dejamos como para estar taqueando. En la comida número dos puse milanesa de pollo empanizada con espagueti y ensalada. En la comida número tres puse chicharrón en salsa con espagueti para comer el espagueti los dos días. La comida número cuatro es un encebollado con queso. Ya ven que tengo bastante queso y frijoles. Y en la comida número cinco puse entomatadas de queso y pues las sirvo con lechuga, crema, salsa. Así fue como quedaron las comidas. En esta ocasión nada más metí pollo y aquí el chorizo y chicharrón. Pero así como carne, carne, pues nada más fue el pollo. Ya lo demás pues no lleva carne. Entonces pues esta semana así va a quedar. Y pues de los desayunos, pues es que tengo lo mismo, chicas. Lo básico ya saben que esto... Bien, de hecho ahora nada más puse esto que es como que lo que se me estaba antojando. Taquitos dorados de frijol y todos los desayunos pues son normalmente como que lo que quedó las sobritas de la comida de un día anterior. Eso es lo que me desayuno. O un huevo o cosas así. De las cenas puse huevo, puse plátano macho. Tengo ganas de plátano macho pero no sé a ver si lo encuentro. Un licuado, un cereal y si quedó algo de la comida. Así siempre es lo que cenamos. Y de los lonches pues ahorita nada más tengo burritos, sándwiches y nubes. Y ya también hay lo que se nos vaya ocurriendo. Al día de hoy mi hijo se llevó hot cakes de lonche. Entonces pues también eso ya entró aquí. Eso es lo único que tengo ahorita. Esto es como para darme ideas porque luego no sé ni qué hacer de desayunar o de cenar o algo. Y ya aquí le doy la ojeada a la libreta. Pues ya me voy acordando. Y mi lista de la compra necesaria quedó así, miren. Bueno, lo básico, lo de siempre. Leche, huevo. Anoté unas claritas de huevo. Pan blanco para sándwich, para lonches. Estas son las Santa Clara, las lechitas que se llevan mis chiquillos de lonche. Tortillas de harina, chicharrón, crema y media crema. La media crema la quiero para el espagueti y la crema para pues así encima de las... Tengo fruta, le puse fruta porque no sé de qué fruta y a ver cuál encuentro. Zanahoria, porque les digo que estas mi hijo se las come así de snack. Jitomate, chorizo, pollo y tortillas. Nada más, no tengo alguna otra verdura porque quiero pues ocupar la que tengo aquí. Entonces esta es la única lista que tengo, lo único que tengo en la lista. Pero, ¿qué creen? Que el día de hoy no voy a tener chance de ir a hacer estas compras. Tengo que hacer pendiente ahorita en la mañana. Y me metí a la aplicación de Walmart. Dije, pues voy a pedir todo lo más que pueda ir. Pero ya no hay lugar para el día de hoy. Ya sería la compra hasta mañana. O sea, que me lo traigan hasta mañana. Entonces dije, pues mejor ya mañana... Es que mañana, el día de mañana ya ven que hay como que descuentos en frutas y verduras. Pero para que me salgan los precios de mañana, pues tengo que hacer el pedido mañana temprano. Y mañana temprano ya no voy a encontrar otra vez. Pues que me lo traigan mañana. Sería hasta el miércoles. Entonces dije, mejor no voy a hacer pedido, sino que voy a estar yendo a Soriana. Pero ahorita voy a tratar de hacer comidas con cosas que no necesite. Por ejemplo, yo creo que el día de hoy voy a estar haciendo el encebollado con queso. Porque tengo ahí frijoles refritos. Y ya tengo, pues tengo cebolla, tengo queso. Ya nada más para hacer un recaudito. Entonces esto sí la libro bien para hoy. Y pues de cena voy a tratar también de que sea algo de lo que tenemos. Por ejemplo, un huevito yo creo. Algo con huevo en la noche. Y mañana tempranito me voy a lanzar a Soriana. Voy a ir aquí a Soriana. Es que mi calle aún sigue cerrada. Yo pensaba, les digo, hacer el pedido. Que me lo trajeran. Y pues yo ir como que aquí a una cuadra y media más o menos. Es donde ya pueden pasar carros. Pues a recibirlo. Pero pues como no, no hay. Si mañana me meto a hacer pedido. Ya me lo van a traer hasta el miércoles. Y así me la llevo. Mejor mañana martes voy a ir a Soriana. Ya ven que también hay algunas ofertas en frutas y verduras. Y pues igual a ver ahí que encuentro. Y pues lo básico, lo del súper. Lo que siempre compro. Pero yo iría pues hasta Soriana el día de mañana martes. Entonces así me voy a quedar ahorita organizando. Para hacer la comida con lo que tengo en casa. Chicas, pues ya con esas cosas que les mostré. Ahora sí, ya con lo del refri. Y con el menú semanal. Ahora sí ya les voy a estar comenzando a mostrar lo de las compras. Les digo, el día de hoy martes. Yo ya comencé a hacer algunas compras. Bueno, de hecho comencé ayer. Pero ya no les grabé. Ayer solamente compré un kilo de tortillas. Que fueron 24 pesos. Compré plátano, chicas. Compré plátano porque quería un licuado de plátano. Pero miren. Yo ayer lo compré verde. Bueno, verde. No color verde. Pero sí, o sea, estaba amarillito. O como que apenas estaba madurando. Y quiero que vean esto. Estos plátanos ya son de un día para otro la maduración. Entonces yo apenas me comí uno el día de hoy. Y eran cuatro plátanos. Y esos los voy a congelar. Porque si mis hijos de por sí no se los comen. Ahora más maduros menos se los comen. Entonces los voy a congelar. Y me los voy a estar comiendo yo en licuados. Y de esos plátanos fueron cuatro piezas. Y me cobraron 14 pesos, chicas. Fueron 14 pesos del plátano. También compré bolillo para el lonche del día de hoy martes. Porque pues no había como muchas cosas para el lonche. Y del bolillo fueron 6 pesos. Eso fue lo que gasté. Y creo que nada más el día de ayer. Ya el día de hoy. Ahorita ya fui a hacer unas compras. Fui a Soriana como les dije. Pero, chicas, es que Soriana no me encanta. De verdad que no termina de gustarme. Porque la Soriana que yo tengo aquí es Soriana Mercado. Hay una que se llama, creo que Soriana Hiper. Que es más como un Walmart. Está como más así acomodadito. Aquí no. Aquí Soriana Mercado. Aparte de que tienen menos cosas. Como que siempre tienen un relajo. En cuestión de la fruta y verdura. A veces tienen una ya bien pasada. Yo no sé cómo la pueden vender. Pero así la tienen. Y, por ejemplo, hoy que es martes. Que en teoría son como que las promociones de las cosas un poquito más baratas. Nunca tienen nada acomodado temprano. Por ejemplo, yo fui ahorita que dejé a mi niño a la escuela. Y de ahí me pasé. Este Soriana Mercado lo abren a las 8 de la mañana. Entonces entré. Empecé a escoger las cosas que necesitaba. Y cuando ya me pasé a la fruta y a la verdura. Pues estaba solo. Estaba vacío. Yo quería zanahoria. Y por allá apenas estaba. Venían como que rellenando el carrito con las cosas que iban a acomodar. Ahí venía la zanahoria hasta abajo. Dije, no, pues de aquí a otra hora me voy a echar aquí esperando. Lo único es que compré fue jitomate. Y no traje pues fruta. Entonces, pues ahorita les voy a mostrar como que esta compra que es la de Soriana. Porque salí de Soriana como un poquito antes de las 9. Y dije, de aquí me voy a pasar a la carnicería. Me paso a la verdulería. Pero pues la carnicería no la abren temprano tampoco, chicas. La abren como hasta las 10 de la mañana. Entonces dije, ay no, es que si de plano si no me organizo. Mi día como que se vuelve muy caótico. Entonces, pues ya me vine para la casa. Ahorita, antes de que salga el niño de la escuela. Me voy a pasar a la carnicería. Y voy a pasar a comprar fruta en la verdulería. Ahí se encuentro de todas. Sí es más caro, la verdad. Pero a lo mejor entre Soriana y la verdulería sí se dan una entre. Entonces, pues voy a pasar a comprar algo de fruta para tener ahí. La zanahoria es lo que venía como en la lista. Y la poquita carne que me falta. Pero pues mientras les voy a estar mostrando esto. Y ya al ratito les muestro lo demás. Pues aquí tengo las compras. Lo primero que aparece es esta cajita de claras de huevo. Porque mi hijo le gustan mucho las claras, chicas. Y siento que desperdicio un montón si agarro huevo. Porque pues básicamente son casi tres huevos. Y es la pura clara lo que se come. Entonces, digo, ay no, es mucho desperdicio. Así es que compro esta cajita. Sale en $25.90. Y es medio kilo. Después compré una crema Lala. Es esta de la líquida. Y esta me salió en $22.90. ¿Qué creen que encontré? Esta bolsita de frijoles. Está bien pequeñita. Miren, son 220 gramos. Yo tengo frijoles para poner. Pero la verdad no quiero poner. Porque siento que se me va a calentar mucho la casa. Porque yo la pongo en olla de barro. Y son tres horas las que dura. Entonces, pues sí se calienta un montón. Y ya nos acabamos los que teníamos ahí. En teoría ya no voy a ocupar para la semana. Para alguna comida. Pero pues no falta que algún desayuno o alguna cena. Por eso me animé a comprar esta bolsita chiquitita. Me la dieron en $8.50. De ahí me traje unas galletas de estas. De las matraquillas. De vainilla. Y estas me salieron en $8.00. De ahí me traje también una cajita de estas. De las Oreo. Dice que son espacial. Traen la crema esta en color azul. Yo las quiero porque... Bueno, obviamente las quiero para los niños. Pero voy a estar agarrando para hacer unos bolis. Para tener ahí para la tarde. Que luego como que algo se nos antoja. Entonces voy a estar agarrando un litro de leche. Que tengo todavía de los desayunos escolares. Y unas poquitas de estas para ver. Que se hacen unos poquitos bolis. Esa caja me la dieron en $25.00. De ahí agarré el huevo. Traje este de 18 piezas. De el marca San Juan. Y este me salió en $57.50. Me traje también jamón. Marca Alpino. Dice que son 400 gramos. Y este me salió en $26.90. La leche. Que nada más me traje medio galoncito. Tengo un chorrititito. Pero pues ya saben. Les dije que esta me la iba a estar trayendo así. Como la fuera ocupando. Porque pues no quería que se me echara a perder. Trae fecha de codicidad para el 30 de mayo. Y esta me salió en $36.50. También compré unas lechitas para los niños. Estas se las compro porque se las llevan de lonche. Y estas estaban en $10.90 cada una. Y fueron cuatro. Nada más les traje dos para cada uno. Después traje una media crema de la marca Lala. Y esta la quiero para el día del espagueti. Porque las que tenía en la cena. Pues ya se me acaban chicas. Ya nada más me queda un chorritito de una. Esta estaba en $15.50. También traje pan. Pan para sándwich. Pero nada más traje uno mediano en esta ocasión. Porque pues ya les digo que aquí ya es martes. Y pues ya hoy ya se fueron a la escuela. Entonces prácticamente va a ser para lonche. De miércoles a sábado que va la niña. Pero pues no todos los días llevan sándwich. Dije si no pues para que se quede para cenar. La semana pasada y la antepasada ya tenían pan. Yo creo que la próxima semana ya no les compro. Para que se desaburran. Y de este fueron $46.50. También compré salchicha. Igual para desayunos, cenas o lonches. No venía como en la lista. Pero pues bueno. Ahí me la traje. Encontré esta de la marca Alpino. Dice que son 8 más 2 salchichas gratis. Son 330 gramos. Miren. Esa salchicha pequeña. Y esta estaba en $19.50. Y pues como ya andaba ahí camine y camine. Me encontré con estas sopas. Mi hijo ayer. Antes no recuerdo que día me dijo que si podíamos cenar sopa maruchal. Pero yo no tenía. Y le dije que después le compraba. Entonces ahorita que las vi. Pues las traje. Y estaban en $8.00 cada una. Y me traje dos. También agarré jitomate. Miren. Esto es lo que tenía de jitomate. Estaba en $19.80 el kilo. Y fueron $19.30. Fue un poquitito. Menos de un kilo. Y pues sí. Está bonito. Está firme. Entonces. Pues espero que conoce mi alcance para la semana. Y por último. Agarré unas tortillas de harina. Pero no hay mucha variedad. Porque les digo que esas orina como que pues no. Pero bueno. Encontré estas de la marca Tía Rosa. Dice que son 12 piezas. Y estas me salieron en $28.50. Se me hacen caras. Porque sí he encontrado ahí más baratas. Pero pues eran las que había. Entonces pues me traje estas. Y pues esas fueron las únicas compras que compré. Ah no les dije cuánto fue. Fueron $390. Bueno. $400.00 ya con la redondeada. $400.00 fue lo que gasté ahorita ahí. Y también pasé a comprar a la tienda. Pero no les mostré. Déjenme les traigo. Allí en Soriana andaba buscando chicharrón. Para hacer el chicharrón en salsa. Pero eran bolsas muy grandes. O vi una de Kraken. Que es como un chicharrón. Que trae como carnita. Pero se me hizo muy caras chicas. Entonces pasé aquí a la tienda. Y compré esta. El chicharrón. Chicharrón de cerdo. Y esta bolsa trae 65 gramos. Y con esta me alcanza perfectamente para la comida. Y también compré chorizo. Pero no tenía. Yo quería dos piezas. Y nada más encontré una. Entonces dije bueno me voy a llevar esa. Voy a ver si me alcanza. Hasta el día que haga las papas con chorizo. Porque como a la niña le gusta mucho. Luego abre el refri. Y pues lo veis. Y hace un huevito con chorizo o algo así. Entonces me va a faltar de todos modos. Aunque sea para las papas con chorizo. Me faltaría otra. Pero probablemente tenga que comprar dos más. Dependiendo pues como se lo coman aquí. Este no sé si les dije. Me lo dieron solo que a 25 pesos. Y este me lo dan a 15 pesos. Entonces pues esas fueron otras compras. Que pasé en la tienda. Me falta la carnicería. Y me falta la fruta. Y pues ahorita que venga. Ya les muestro esa. Pues esas compras. Bueno miren. Pues ya regresé. Y estas fueron las otras completas. Que hice ahorita. Compré la mitad de una piña. Pero miren. Es la mitad. Así es. Normalmente las parten como a lo largo. Pero esta está así. Entonces pues me vendió esta mitad. Yo le comenté ahí. Porque traía esto. Porque le dije. Pues como que conviene. Entonces más la mitad de abajo. Que no trae. Pero me dijo que no. Que me lo descontaba. Esta mitad. La verdad que es una piña pues grandota. O sea es la mitad de una piña grande. Si se me hace como bien. Me la dio a 25 pesos. Y después compré una cajita de fresa. Miren. También esta carilla. Pero pues si se me antoja. Y está bonita. Esta me la dio en 50 pesos. Agarré una jícama. De la jícama fueron 14 pesos. Agarré un pepino. Ya sea para agua o para botanear así. Del pepino fueron 12 pesos. Un aguacate. Solamente agarré uno. Y lo agarré verde. Porque pues se me dura rápido. 14 pesos del aguacate. Compré. Compré. Compré mango. Miren. Compré tres piezas de mango. Y de las tres piezas fueron 21 pesos. Y por último agarré zanahoria. De estas pues ya agarré un poquito más. Porque pues casi se las come más mi niño. Y de la zanahoria fueron 14 pesos. Esto fue lo que compré ahí en la frutería. Y de todo esto fueron 150 exactitos. Y también pasé por el filete de pollo. Y de este filete de pollo fueron 69 pesos. Bueno chicas. Pues esas ya fueron todas las compras. Ahí vengo sube y sube. Este. Siento la verdad que si fue mucho. Porque no veo como que tantas cosas. No como que las comidas son sencillas esta semana. Fue más que nada como por eso de la organización. Que no me organizé muy bien. No tanto que no me haya organizado bien. O sea. Como de decir. Ay no me quiero organizar. No. Pero es que. Que creen. Ya voy a comenzar a ir con mis citas. Pues. Ahí con la psicóloga. Pero me dieron las citas los días lunes. En la mañana. Entonces. Pues como que me descanté este lunes. No supe como acomodarme para realizar las compras. Tengo que acomodarme. Tengo que ver la manera. Porque las dos cosas son importantes para mí. Y no quiero como que. Pues enfocarme en una y dejar otra. Entonces. Pues ahorita por lo pronto. Ya saqué lo de esta semana. Ya tengo las cosas aquí. Ya voy a checar. A ver la próxima semana. A ver como le hago. Es que de hecho. La próxima semana quiero grabarles como. Con presupuesto diario. Entonces a lo mejor tampoco. Pues no se me va a ser difícil. Nada más es de organizarme bien. Donde voy a hacer compras cada día. Y ya a partir de la que sigue. Que sería yo creo que la primera de junio. Pues ahí si ya tengo que checar. Si comienzo mejor desde el domingo. O si el domingo compro algo sencillo. Para el lunes. Y mis compras las hago. Las empiezo a hacer pues hasta el martes. Todavía no sé. Porque les digo. No quiero como que dejar una cosa por la otra. No. Las dos cosas son importantes para mí. Así que las dos las voy a hacer. Nada más es cuestión. Pues que me organice. Y pues yo sé que las cosas van a fluir. Y se van a acomodar donde se tengan que acomodar. Déjenme les muestro las cuentas para que vean. Bueno miren mis cuentas quedaron así. El día lunes que fueron las poquitas cosas. Que nada más fue el plátano. Las tortillas. Y el bolillo. Fueron 44 pesos. Después lo de Soriana. Fueron 400. De la frutería 150. De la carne 69. Y de la tienda. Que fue el chicharrón. Y que otra cosa compré en la tienda. Y el chorizo. Fueron 39 pesos. A mí ya con la suma de todo. Me da 702 pesos. Yo tenía normalitos. Mis 1100 pesos. Me deben de quedar 398 pesos. Y en faltantes tengo leche. Porque estoy segura que me va a faltar leche a mitad de semana. Y pues más chorizo. Pero aquí ya tengo el dinero. Son 2, 3, 3, 20, 3, 40, 3, 50, 3, 60, 3, 70, 3, 80, 3, 90 y 8 pesos. 3, 98 pesos. Es lo que tengo de la semana. Con ahorita ya con mis compras. Y ya nada más como pues para estos pendientes. Voy a poner de una vez ahorro. Antes de que otra cosa suceda. Ya saben voy a estar poniendo el ahorro de la casita. Miren ya está por aquí. Y vamos a estar iluminando la cuarta casita. Y pues de ahí me voy a tomar 100 pesos. Y es lo que voy a ir a guardar. Entonces ya nada me van a quedar 298 pesos. Y esos 298 pesos pues se van al monedero. Porque los voy a estar utilizando pues para las cosas que necesite de la semana. Miren aquí también ya tengo monedas de 10 pesos. Ahorita tengo 5 monedas. Yo creo que de una vez ya las voy a separar chicas también. También no las voy a meter al reto de las monedas. Me voy a esperar a ver cuántas junto de aquí al fin de semana. Y ya juntándolas todas pues ya las metemos. Pero ahorita por lo pronto ya esto se queda el monedero. Esto lo separo en otro lado donde no las vea. Y esto ya se va al ahorro. Y bueno chicas pues ahora sí es todo por el video. Es lo de la organización de la semana. Ahí ya les deje pues el menú. Espero que algo les guste. Que algo les llame la atención. Son comidas más sencillas. Como les digo como que ahora no metí tanta carne. Sinceramente como que no traigo muchas ganas de carne. Algunas semanas se come pues más carne. Algunas semanas pues es como variadito ¿no? Esta semana tocó así. Y pues bueno espero que algo les haya gustado. Si fue así no olviden regalarme su like. Suscribirse si aún no se han suscrito. Y les gusta el contenido. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Les mando mucha, mucha, mucha buena vibra. De su corazón que les rinda mucho, mucho, mucho su dinero. Y pues ya saben por aquí andamos. Nos vemos pronto. Hasta luego.